Estamos aquí en la gerencia del hospital San Juan de Dios de Onda y me acompaña su gerente, la doctora Carmen Patricia Enao Amaz. Doctora, gracias por recibirnos aquí a las noticias de las 7. Un tema fundamental, el tema de asignación de citas, el call center. Bienvenida, muy amable y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por venir acá y podernos expresar en algo que es tan álgido aquí en nuestro municipio de Onda, como es el tema de asignación de citas y call center. Doctora, ¿qué estrategia tienen ustedes en este momento de asignación de citas? Bueno, es muy importante algo y decir que la asignación de citas se hace todos los días. Hemos mirado una estrategia que quiero explicar el día de hoy para tratar de descongestionar esas filas desde las 2 y 3 de la mañana y pues mirar que poco a poco se hayan notando cambios. Lo que ha estado bien con la administración anterior de Manuel, pues es reafirmarle y dejarle lo que de pronto nosotros podamos presentar como estrategias, tenerlas. Doctora, sea usted que nos explique cómo es y que cualquier usuario que en este momento nos está viendo, el hospital San Juan de Dios de Onda, ¿cómo es en sí la estrategia para el tema de asignación de citas? Bueno, tuvimos un problema y es que cuando yo llegué habían renunciado dos médicos generales y eso pudo disminuir un poco la oportunidad de medicina general, pero que ya estamos contratando profesionales para esto. Hay que decirle a la comunidad que nosotros asignamos citas de lunes a sábado, teniendo en cuenta pues que siempre se tiene disponibilidad de agenda. Nosotros colocamos tres sitios estratégicos que son el puesto de asignación de citas para la atención preferencial, la cabina por punto telefónico, que es la línea directa al call center para atención no preferencial y el puesto de asignación de citas en la misma cabina para atención no preferencial. Algo muy importante, Santa, que quiero decirles que cuando marcan a mi número, yo siempre entrelazo la llamada con el call para que me le asignen las citas. Eso también ha funcionado mucho, contesto yo, pero pues recordarles que hay un número, que hay asignación de citas presenciales y que pues esto nos ayuda a avanzar un poco más. Es importante decirles que se han clasificado en varios días, como decir, lunes y jueves se dan citas de ginecología, oftalmología y ortopedia. Martes y viernes damos urología y cirugía general. Miércoles y sábados damos medicina interna, pero quiere decir, estas son las presenciales, que si usted llama cualquier día al call center, le dan la cita. Entonces, no es solamente venir acá y hacer todo esto, sino que es importante que hay un call center. Y mira tan extraño, el porcentaje es mucho mayor de asignación de signas presencial que ni del call center. Entonces, lo que queremos es que la comunidad marque el call center para que esta pueda ser asignada también. Importante, doctora, y es que haga uso del call center, porque es bueno eso, es importante. Y se evita también las filas, hay que decirlo, que la gente venga y si usted es adulto mayor y tiene una persona o un familiar, pues también apóyelo, ayúdelo para ese tema. Y quiero decirles que mi número es el 321-315-7538. A mí me pueden marcar por alguna sugerencia o una no conformidad, yo trato siempre de contestar y de solucionar. Pero es importante decirles que si lunes y jueves donde entregamos ginecología, oftalmología y ortopedia, llaman al call center y piden urología, se les da. Esta clasificación que dije anteriormente es para la parte preferencial, pero decirles que en el call center siempre tenemos asignación de citas. Ya saben ustedes, o llaman directamente a la doctora Carmen Patricia y nada más que ella le contesta. O muchas veces vía WhatsApp, usted también cuando tiene reuniones y todo porque tiene una agenda muy apretada, doctora, pero siempre le contesta. Y si usted es usuario y ya nos hemos dado cuenta, llega aquí al hospital y necesita hablar con la gerente, esto es muy fácil. Usted tiene esa cercanía con la ciudadanía, se pone en el lugar del otro que me he dado cuenta, tiene una humanización. Bueno, es importante. Yo pienso que eso uno lo lleva en las venas. A mí me gusta mucho tener relación y mucha cercanía con la comunidad. Yo atiendo. Obviamente debo tener una agenda porque si no, no podría, pero cuando llega algo urgente y no está agendado, yo lo recibo. Y pues mira, porque la atención es importante y que la gente quede feliz de venir al hospital de onda. Estamos dándole un cambio. ¿Qué días tuve? No sé si te diste cuenta en Caracolí con los pescadores. Y pues la idea es esa. La idea es poder atender y poder mejorar la atención en nuestro hospital. Otra cosa que es importante y resaltar, trabaja 24-7 todo el tiempo. Usted puede ver la gestión de la doctora a la 1 de la mañana a las 11 de la noche. En cualquier horario usted está aquí, pendiente y tiene esa cercanía con el paciente, con el usuario. Es que la gente lo dice, es que se ve el cambio. Bueno, yo pienso que es algo que me nace hacerlo. Siempre he dicho que yo quiero ser un instrumento en la salud de los tolimenses y acá lo estamos haciendo pues con la gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz. Y comentarle que el día martes estuve con el señor ministro, estuve en el despacho del señor ministro, el doctor Guillermo Alfonso, donde dijo unos puntos importantes que quiero decirlos hoy, nos va a colaborar con la remodelación de pediatría y ampliación de pediatría, el tema de la remodelación y ampliación de urgencias con la dotación de estos dos grupos. Y también me permitió ayer estar en la superintendencia hablando con los interventores de Admesalud, de Nueva EPS, de Famisanar y de Sanitas para pedirles que por favor nos paguen porque realmente el recaudo es bastante bajo, no solamente acá en ONDA sino en el departamento y en el país. Le agradezco doctora, algo más que decirle a la ciudadanía, doctora Carmen Patricia, en AOMAS, gerente del Hospital San Juan de Dios de Una. Yo pienso que lo primordial es decirle que estamos trabajando, que si tenemos errores me los pueden decir que yo contesto y la idea es que se sientan bien, que le estamos trabajando, que yo pienso que esto de asignar las citas en la semana y en call center siempre nos ha funcionado, que ya estamos contratando más médicos generales porque cuando llegué habían renunciado, que estamos mirando la oportunidad, que hemos activado los quirófanos el día domingo también porque no habían franjas los domingos, que hablé con los especialistas, que hablé con el equipo, que los equipos básicos de salud están saliendo al territorio, que estamos haciendo cosas importantes por el bien de ONDA. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.